Con todo esto de este supuesto abuso que habría sufrido y bueno, a eso se sumaron otras denuncias. Sí, que no quieren dar su nombre y acá lo que me escribió Eduardo es que lo va a denunciar al doctor por abuso sexual y que el doctor Cazorla está preparando obviamente la denuncia para presentarla mañana a primera hora. Eso sí ya es más difícil, es mucho más difícil de probar. Porque estaban solos. Y aparte no se había escuchado, se había escuchado de todo, pero eso no. No, no, pero digo, por el paso del tiempo y por demás circunstancias es más difícil de probar, igual está bien que lo denuncies. Gabriela Trenchi te escribió, que ahora vamos a hablar con ella. Claro, ayer me escribe Gabriela escuchando también el testimonio de Eduardo y estaba bastante indignada porque ella lo que siente es que la justicia no avanza, que hay muchas trabas, que todo se complica, que ella se tiene que sacar nuevamente un granuloma de su cuerpo. Bueno, me mandó unos videos también terribles de lo que encontraban en otra paciente, algunos otros cirujanos. Y la verdad es que también me dijo que si podía, hoy iba a revelar algo que realmente no lo sabe nadie y que va a sorprender. Bueno, a ver, está por ahí Gabriela. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Saludos a todos. Te saludo. Acá con mis dolores. Sí, pobre siempre, la verdad que la luchas tanto, Gabriela, tanto. Y ahí te veo que estás con Beatriz, ¿verdad? Otra víctima de Lotoqui, sí. ¿Qué tal chicos, cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, primero les pregunto por su salud, ¿no? Básico, para saber cómo están llevando cada una su propio malestar con respecto a lo que les hizo Lotoqui. Bueno, acá seguimos luchando con el tema de los riñones, que estoy bastante complicada. Ya estoy en etapa de iliéstesis. Y bueno, me tengo que operar. Obviamente todo esto lleva a que está nerviosa, asustada, pensar que me puede llegar a pasar lo de Silvina Luna. Así que bueno, son momentos. Claro, te entiendo, te entiendo, Beatriz. Y te entiendo, te entiendo, para ustedes esto es una cruz muy difícil, ¿no? Esto y bueno, y la causa judicial, ¿no? Vos, Gabriela, ¿cómo te estás sintiendo físicamente primero, que seguís con tus dolores, como decías al principio? Y también ayer le escribías a Andrea, ¿no? Con cierta impaciencia por cómo se están dando las cosas. Sí, yo la verdad que escucho tantas cosas. Estoy indignada porque, de hecho, no puedo hacer ejercicio porque me están doliendo otras partes del cuerpo, en la cual ni la pregabalina que tomo, que es fuerte, me quita el dolor. Entonces, algo que me tiene fastidiosa, hay días que puedo trabajar, hay días que no. Es que es terrible vivir con dolores. Me siento cansada. Es muy, muy difícil vivir con dolores. No podés pensar en otra cosa, ¿no? O sea, entiendo que ocupa el centro de tu vida. Y sí, me costó mucho tiempo decidir de sacarme dos granulomas, que son bastante grandes del costado. No quiero tocar otras partes para no remover, porque los médicos me dicen que remover por ahí es peor. Claro. Yo estoy preocupada por Beatriz, porque como Beatriz hay otras chicas más que me están escribiendo, que yo tengo un dibujo acá, que ella tiene en los dos riñones cálculos muy grandes, y si se le va y le tapa el ureter, termina en diálisis. Entonces, es tremendo. Y esto me lo dibujó un médico. Entonces, se tiene que operar urgente, Beatriz. Escúchame, Gabriela, te quiero preguntar, por esto me quedé pensando, ¿no? Esto extra que tenés para contar, esta denuncia. Ayer quedamos muy impactados con lo que contó Eduardo. ¿Vos sabías algo con respecto a posibles abusos? Sí, yo sé bastantes cosas. Igualmente, en 10 días se van a sorprender de unos elementos que van a aportar que... Lo toque y no sale más de la cárcel. Que apele a casación, a segunda casación. A mí, lo que me da mucha bronca es que tarde tanto en que ahora lo tiene que revisar casación, después que... hasta que quede en la Corte Suprema, mientras las víctimas estamos padeciendo y algunas se pueden llegar a morir. Son los recursos que, bueno, que otorga la justicia, ¿no? Es lo que marca la ley. Es así, es lo que dice la ley, claro. Y estos elementos nuevos que decís que pueden aparecer y que lo condenarían para siempre a lo toque, ¿tienen que ver con la causa original o tienen que ver con el abuso que ayer mencionaba Eduardo? No, no, tienen que ver con la causa y lamentablemente nosotros hicimos denuncia de asociación ilícita en la cual queremos que vayan todos presos. Y bueno, estamos esperando eso. El AFIP que no hace nada, que ahí tiene como un padrino que no sabemos quién es. Y lo que yo quería contar es que, bueno, hace un tiempo, entre mi familia, amigos íntimos, quería contar mi historia de todo lo que viví, que fue bastante fuerte, y estoy de pie, no sé, hasta que Dios diga. Y bueno, hicimos una investigación periodística muy importante, porque acá tiene que ver mucho la salud pública, la justicia, el poder y todos, que va a salir un libro que a fin de mes va a estar en BajaLibros, que ahí lo van a poder ver. Y en ese libro, ¿revelás alguna información nueva, digamos, que es producto de esta investigación? ¿Algo que todavía no se sabe? Sí, 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 hay muchas cosas que no saben que va a estar en el libro. Lo hice con Noelia, es una víctima, Noelia Fry, que quiso compartirlo conmigo, que es otra de las víctimas, que es de Estados Unidos. Y bueno, aportamos muchas cosas que ella también sabía, que son cosas que nadie se imagina. Ahora, Gabriela, vos acabas de decir que no te sorprendió la denuncia que ayer hizo Eduardo en el DDM. ¿Estás al tanto entonces de otras denuncias, de otras experiencias de presunto abuso sexual por parte de Lotoqui a pacientes? ¿Hombres y mujeres, por igual? De varias chicas. ¿Varias chicas? Sí. ¿Por qué crees que no se supo hasta ahora? Porque, a ver, que esa era una estructura abusiva a esta altura, no cabe ninguna duda, realmente estamos hablando de un sujeto que abusó en múltiples sentidos. Ahora, específicamente respecto del abuso sexual, no sabíamos nada. ¿Por qué nadie contó nunca nada sobre abuso sexual cuando es, en efecto, un delito tan grave y una intromisión en el cuerpo tan grave como el intrusismo médico? ¿Por qué no supimos nada de esto? Y primero porque es muy difícil que una persona vaya y pueda ponerse adelante a decir lo que le pasó. Eso, por supuesto, desde ya. Pero ha pasado tanto y Lotoqui es, por cierto, alguien tan señalado del que hablamos hace tanto tiempo que a mí no deja de llamarme la atención, independientemente del respeto absoluto al tiempo de las víctimas. Obvio, lo que decís vos es central. Llama la atención en este sentido. A mí no, porque creo que esa era una estructura abusiva. Repito, ahora sí llama la atención que no lo sepamos. Y vos sabías, en efecto, también, Gabriela, como estás confirmándonos, que hubo otras víctimas de abuso sexual por parte de Lotoqui. Sí, hubo abuso. Aparte, bueno, no nos olvidemos que de mí también abusó.